La Ruta Nacional 5 La Ruta Nacional 5 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición más de Mercedes Noticias. Momento para compartir un rato de noticias, de información y como siempre uno lo manifiesta, ¿no? Haciendo hincapié en el tema de noticias relacionadas con la comunidad de Mercedes. Hoy con alguna de ellas que tienen que ver con la preocupación que también han surgido algunas novedades en la última sesión en el Consejo Liberante, la cual se concretó en la sesión de ayer. Pero comenzamos como siempre este camino haciendo un anticipo de los temas en títulos. Conocemos el valor que representan sus inversiones y proyectos empresariales. Mi escribano me ayuda a tomar las mejores decisiones para mi negocio. Para garantizar la legalidad de sus actos y otorgarle seguridad jurídica, consulte a su escribano. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. Acto de conciencia. Alumnos de distintos establecimientos educativos se sumaron a la conmemoración por el Día de la Violencia de Género. Realizaron un acto en Plaza San Martín. Si bien surgió desde el EDIA, nació, bueno, creación mía el proyecto, creo que se hizo propio en cada uno de los que participaron y es lo que hoy se puede reflejar en este evento. Ayuda a inundados. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación están realizando un aporte a las familias que se vieron damnificadas por las últimas inundaciones en Mercedes. Lo que se hizo fue una semana después de la inundación, menos de una semana, el lunes ya cuando bajó el agua, estuvimos laburando fuertemente con un equipo que trajo el Ministerio de Desarrollo de la Nación acá en Mercedes y pudimos visualizar y relevar toda la necesidad de la gente que había perdido todo. Imaginate que hay muchísima gente de cinco barrios, sí, cinco barrios en Mercedes que perdieron casi todo lo que costó mucho comprar. Contra el cobro en el parque, anoche en la sesión del Consejo Deliberante, el oficialismo había presentado un proyecto para que se analice la posibilidad del cobro de entrada a vehículos en el parque municipal Independencia. Desde sectores de la oposición se mostraron en contra de esta medida. Entonces, cuando alguien, como a través de esta ordenanza, pretende arancelar el ingreso, lo hace seguramente influido por esas ideas erráticas que hemos escuchado más de una vez, de aquellos que visitan alguna laguna y dicen, en tal lugar cobran entrada y tenés agua caliente, en tal lugar tenés el parque y tenés baños como la gente y agua caliente y cobran entrada. Es cierto, pero todo eso se puede lograr sin necesidad de hacer arancelamiento.